Mi nombre es Santiago Suárez de Lima y hoy quiero contarte mi historia con Jacinto Vera. Bueno, a Jacinto lo conocí leyendo la historia de la defensa de Paysandú y para conocerlo más en profundidad le pedí al Cardenal Sturla que me recomendara un libro sobre Jacinto. A raíz de eso surgió la canción Apóstol del Uruguay, que es una canción que trata de reflejar las virtudes, las cualidades, todo lo que Jacinto hizo por nuestra iglesia, por el Uruguay. Y bueno, ¿qué me dio Jacinto Vera a mí? Creo que el estribillo de la canción lo refleja muy bien. Dice Jacinto Vera, me animo a hacer el flor de tu tallo. Jacinto Vera fue alguien que amó mucho a la patria, a nuestra patria, al Uruguay, a su gente, a la iglesia y por sobre todas las cosas a Dios. Y creo que todas las personas que hoy estamos acá en Uruguay, defendiendo nuestra fe, viviendo nuestra fe, somos fruto de esa intercesión de Jacinto, de ese trabajo de Jacinto en Uruguay. Así que los animo y los invito a conocer a este gran hombre.